Vamos a comenzar con esta canción que se llama ¿Qué más quisiera? ¿Qué más quisiera que poder volver a ti? En este segundo que te extraño como a nadie En este lugar en el que le falta tu alocuencia En este momento en que no puedo ya sin ti ¿Qué más quisiera que atrasarte de mañana? En este silencio que me queda al despertar Hoy que no escuché tu risa ya tan cotidiana Hoy que de la nada me dan ganas de llorar ¿Qué más quisiera que tu adiós no me llegara? ¿Qué más quisiera que estuvieras junto a mí? ¿Qué más quisiera que al final de la jornada pudieras dormir aquí? Y ahora ya ves Remando sueños que la humana entre tú y yo En esta orilla te guardé mi corazón Que yo sé el faro que te espera por amor Y ahora ya ves A tu llegada aquí te espera esta canción Con las anécdotas del viaje y el sabor De estar en casa compartiendo un nuevo sol ¿Qué más quisiera que podés llegar a ti? Hoy que con tu ausencia me enseñaste a caminar Hoy que hasta lo sabes con pararme y cantar La tonada que aún en la distancia me alcanzó ¿Qué más quisiera que tu adiós no me llegara? ¿Qué más quisiera que estuvieras junto a mí? ¿Qué más quisiera que al final de la jornada pudieras Por mí aquí? Y ahora ya ves Remando sueños que la humana entre tú y yo En esta orilla te guardé mi corazón Que yo sé el faro que te espera por amor Y ahora ya ves A tu llegada aquí te espera esta canción Con las anécdotas del viaje y el sabor De estar en casa compartiendo un nuevo sol Y ahora ya ves Me queda tanto por decirte corazón Juntando versos no me alcanza el sentimiento Que no te miento sin tu abrazo Yo me pierdo Y ahora ya ves Y ahora ya ves Me queda tanto por decirte corazón Juntando versos no me alcanza el sentimiento Que no te miento sin un beso Yo me quiebro 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 Gracias.